Bueno, hoy es un día histórico para Colombia. El mundo será testigo del final del conflicto más antiguo del continente americano. Se acabó la guerra. El camino para la paz en Colombia después de 52 años de conflicto con 250 mil muertos. 45 mil desaparecidos y 7 millones de desplazados. Fue largo y complicado. Hubo varios intentos fallidos por lograr un acuerdo. En 1984, el gobierno de Belisario Betancur inició un diálogo que no prosperó. Entre 1991 y 1992, César Gaviria mantuvo negociaciones, pero fueron suspendidas tras el asesinato del exministro Argelino Durán. Andrés Pastrana propuso la creación de una zona desmilitarizada. Entre 1998 y 2002, esa zona fue aprovechada por las FARC para fortalecerse militarmente, situación que puso fin al diálogo. Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia y su política de seguridad democrática, nunca hubo una conversación formal y fueron los años más duros del combate a la guerrilla. En 2008, durante la presidencia de Uribe, fue liberada Ingrid Betancourt y ese mismo año fue eliminado el líder de las FARC, Manuel Marulanda. En 2011 murió su sucesor Alfonso Cano, lo que llevó a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al liderazgo del grupo. Al iniciar su gobierno, Juan Manuel Santos anunció el inicio formal del diálogo con las FARC. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Cuánto dolor y ágrimas, cuánto luto y despojo inútiles, cuántas vidas y sonrisas cercenadas para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Durante 44 meses, ambas partes negociaron una agenda que incluyó temas como desarrollo rural, participación política de los guerrilleros, justicia transicional y reparación de daño a las víctimas y cese al fuego y entrega de las armas. El diálogo se suspendió en noviembre de 2014 por el secuestro del general Rubén Alzate y en abril de 2015 debido a que la guerrilla incumplió el alto al fuego. El 23 de septiembre, en La Habana, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño protagonizaron un histórico apretón de manos y acordaron que la paz se firmaría en marzo de 2016. Desde entonces se han firmado acuerdos para la búsqueda conjunta de los desaparecidos, el Sistema Integral para la Reparación, Justicia y Verdad, así como el importante acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo. Los colombianos tendrán la última palabra sobre el acuerdo alcanzado que será sometido a un plebiscito nacional el próximo 2 de octubre. Para ser válido, se necesita que participe el 13% del electorado, es decir, 4.4 millones de votantes. Con información de Emanuel Rosales, Noticieros Telecom.